Siempre que llego al baile, escucho un ritmo, ay que lindo es sabroso Ay, que eso es mi sabor, que eso es el chimpal, es que escucho un tumbador Para bailar con las manos arriba, para bailar moviendo las caderas Para gozar con moditos sabrosos, que si gozar con moditas las vedas Ya le pedimos a Andalai, cerca el cuero, ahí viene la bota Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, fuera y se tenga caballo de oro Para que se venga completamente gratis, el día de mañana, una de las vidas Y ahí está el señor, y ahí está el señor, y ahí está el señor Y ahí está el señor